Te damos gracias Dios Padre Todopoderoso y te pedimos que el Espíritu Santo venga a nosotros. Saludo a toda la feligresía, a todos los servidores de nuestra parroquia, Nuestra Señora Gracia de Torcoroma, los abrazo con el corazón. Continuamos en la meditación del Hecho de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Nos preguntamos, ¿Quiénes estaban reunidos? Retrocede en el capítulo 1, versículo 14. Todos ellos, los apóstoles, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Más adelante dijimos que eran 120 personas, Hechos 1.15. Un día de aquellos, Pedro se puso en pie, en medio de los hermanos, 120 personas reunidas. Ellos están reunidos, han permanecido en oración, de acuerdo a la promesa que Jesús les había anunciado, que el Espíritu Santo iba a llegar, el Espíritu Santo los iba a iluminar. Y era necesario porque el Espíritu Santo los iba a transformar en testigos. Y es lo que nosotros ahora estamos en oración para pedirle precisamente al Señor que nos convierta en testigos de su Evangelio en este nuevo año de pastoral 2024. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, de repente vino del cielo un ruido como el viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaba. Viento huracanado inmediatamente nos remite al Evangelio de Juan cuando Jesús le estaba explicando a Nicodemo acerca de la presencia del Espíritu Santo como el viento que tú lo sientes pero no lo ves. Así es el Espíritu Santo, dice la palabra. Juan capítulo 3, impresionante, me encanta como nuestro Señor Jesucristo utiliza todas estas metáforas para profundizarnos en el misterio de la acción del Espíritu Santo en la cual nosotros tenemos que creer porque el Espíritu Santo es el que va a realizar toda su obra. Dice el capítulo 3 de San Juan. Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace Espíritu. No te extrañes que te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla, versículo 8, el viento sopla hacia donde quiere. Oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu Santo. Me encanta. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu Santo y a la vez compara el Espíritu Santo con ese viento que viene precisamente y llena el lugar a donde ellos están alojados. Pero viene otro signo del Espíritu Santo y es el fuego. Primero, ese viento que viene. Ese viento huracanado. El ruido se sentía. Y ahora, dice la palabra, que aparecieron lenguas como de fuego. Inmediatamente, esas lenguas de fuego están haciendo referencia, recuerden ustedes, al bautismo que habló Juan el Bautista refiriéndose a Jesús. En Lucas, capítulo 1, perdón, capítulo 3, dice así, versículo 16, ya este texto lo leímos. Juan se dirigió a todos. Yo los bautizo con agua, pero viene uno con más autoridad que yo y yo no soy digno para soltarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya había hablado de esto, el fuego y el Espíritu Santo en íntima relación. Por lo tanto, no nos queda duda que es el Espíritu Santo. Pero hay un dato importante, que el Espíritu Santo viene como lenguas. Y la lengua habla de la comunicación, de una comunicación sistematizada. Cuando nosotros hablamos de una lengua, yo me refiero, por ejemplo, la lengua italiana, estoy hablando de toda su sistematización y organización. ¿Ves? Pero no solamente eso, sino de la comunicación perfecta que produce. Es decir, que el Espíritu Santo viene en forma de lengua porque necesita que los apóstoles hablen. porque ellos necesitan enfrentar el mundo. Esa es. Que hablen. Y dice el texto que se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. ¿No les parece interesante? Que dice que aparecieron lenguas como de fuego y ellos empezaron a hablar en lenguas. Pero hablar en lengua es perder el miedo porque mucha gente le da miedo hablar en una reunión, le da miedo hablar en una asamblea, le da miedo, por ejemplo, y sobre todo, si estamos hablando de pequeñas comunidades, si estamos hablando de apertura al año de pastoral, mira, el Señor le da miedo, ay, yo quiero ser evangelizador, pero me da miedo hablar. Pues pídele al Espíritu Santo que te dé la lengua de fuego. Lucas 12, 12 dice, el Espíritu Santo hablará a través de ustedes. El mismo Lucas nos ha dicho eso. Por lo tanto, nosotros amparados en esa palabra podemos decirle precisamente que nos dé la capacidad de poder expresarnos y de comunicar la buena noticia. 12, 12, mira lo que dice, hermoso, cuando los conduzcan, Lucas 12, 11, a las sinagogas ante los jefes o autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que hay que decir. Me encanta. Y eso es lo que necesitaban esas 120 personas encerradas. ¿Qué tal si no viene el Espíritu Santo como pasa en muchos lugares donde dicen que creen en Jesucristo pero están encerrados sin el Espíritu Santo, sin invocar el Espíritu Santo y ahí se quedan encerrados y no salen. en la dinámica de nuestro de nuestro proyecto pastoral está en el de fondo todo ese mensaje de Aparecida y del Papa Francisco que dice que no quiere una iglesia que esté encerrada en la sacristía sino que esté en salida no importa si se cae y se accidenta pero para que esta iglesia pueda salir necesita la presencia del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que tenemos que rezar durante estos nueve días pidiendo el Espíritu Santo rezando el Rosario en adoración. Invito a toda la feligresía por favor a todos a ponernos en oración por este año de pastoral 2024 porque necesitamos que el Señor nos dé esas lenguas para proclamar el querisma para que aquellos que escuchen el querisma se sientan motivados a formar una pequeña comunidad y porque en esa pequeña comunidad se necesita que el Señor nos regale nuevos lectores nuevos acólitos nuevos evangelizadores nuevos hombres llenos de Dios y mujeres llenas de Dios que amen la Iglesia pero todo este proceso tiene un fondo es el llamado que Dios nos está haciendo a propósito de las lenguas de fuego que les estoy hablando según el texto de Pentecostés hay una interpretación que lo acaba de decir de San Antonio que me encanta en ese contexto de evangelizar porque los apóstoles son tímidos y están encerrados pero no se los voy a contar ahora porque se hace largo se los cuento en el siguiente video que se hace largo